Más información www.mesmerism.info Si vienes conmigo a tu Mike Muchísimas gracias ¡Más información www.mesmerism.info ¡Gracias! 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 ¡Más información www.mesmerism.info ¡Gracias! ¡Vale! ¡Gracias! 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 Es una experiencia muy interesante, que encontramos muchos compañeros muy buenos y es una experiencia, bueno, rara, porque es la primera vez para mí y sí, es un trabajo muy diferente que el trabajo en Alemania. Pues la verdad es que es una experiencia muy buena, que llevamos desarrollando ya varios años aquí en Palma de Mallorca y nos facilita mucho el trabajo, sobre todo a nivel de entendimiento con los turistas, porque rompen la barrera idiomática y para nosotros, como servidor público, como para ellos, como turistas, les ofrecemos un servicio más de calidad y más positivo, porque ellos se pueden expresar en su lengua materna, que al fin y al cabo es mejor para nosotros y nosotros podemos traducirle a través de los compañeros alemanes simultáneamente lo que necesitamos o lo que queremos decirle en ese momento. Sí, bueno, el sistema es muy diferente en España y en Alemania sí, pero los compañeros también están muy bien buenos. La verdad es el primer año que trabajo con compañeros de otra nacionalidad y está siendo muy enriquecedor porque cada vez que tenemos una intervención con ellos siempre hablamos sobre qué hubieran hecho ellos en su país, qué hacen de forma diferente y ellos nos preguntan a nosotros también las dudas que tienen sobre la intervención y está siendo muy enriquecedor por ambas partes. La gente está muy sorprendida, pero se alegra mucho vernos y hablar con nosotros. Bueno, la primera reacción es de sorpresa y luego cuando nos acercamos o necesitan preguntarle alguna cosa, enseguida se abren a ellos, porque confían un poco más en su policía, entiendo que es normal, porque están acostumbrados a ellos y también como se pueden expresar, como he dicho antes, en su idioma, pues les resulta más cómodo. Entonces creo que es una experiencia positiva, tanto para los turistas como para los compañeros. Les llama mucho la atención. Lo primero es cara de sorpresa. De hecho, muchas preguntan si realmente es policía alemana o no entienden muy bien qué hacen aquí. Y nada, ellos siempre están abiertos a atender a todo el mundo, que intentan hablar conversación con ellos y muy bien. La verdad que sorpresa, sorpresa grata.